Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Soy Laura Cepeda de México y me da mucho gusto recibirlos aquí conmigo. Pues fíjense que hoy no va a haber clase. Hoy los quiero invitar a que me acompañen a una sesión de fotos. Vamos a tomar unas fotos preciosas para la próxima revista, ¿sí? A lo mejor muchos de ustedes ya conocen algunas de las prendas que vamos a retratar, pero es que vamos a hacer un especial. Fíjense que ya se han acabado muchas prendas y estas han tenido muchísimo éxito y mucha gente me las pide. Entonces, como un regalo de Navidad, vamos a volverlas a fotografiar para que ustedes las vuelvan a tener. O si no han adquirido las revistas, para que las puedan tener, ¿sí? Porque mucha gente ahora ya me conoce que no me conocía y no tiene las revistas pasadas. Entonces, con mucho cariño les vamos a presentar una pruebita, un pedacito nada más, de todo mi trabajo que hacemos para preparar todo lo que es una revista. Cuando ustedes ven una revista, no se imaginan, amigas, todo el trabajo que hay detrás de esto, ¿sí? Entonces, yo las invito a que me acompañen, ¿sí? Pues, vámonos. Para una revista de tejido, ¿te la enseñamos? Es cierto. Para que más o menos te des una idea para que... Están tomando la prueba detrás de cámaras para una revista, que es un especial que vamos a hacer. Son prendas que han tenido mucho éxito, pero que ya sus revistas se han terminado. ¿Ah, sí? Entonces, vamos a preparar este material con mucho cariño. Oye, si quieres quitar el... Para que las vuelvan a tener. Porque este es como... Sí, quitarlo. Solo lo voy a hacer por ahí. A ver, miren, ¿qué tal esta capita? Es de superlana, está bien bonita. Cuando hagas eso, trata de no tomar la prenda. Porque lo más importante es que... El fotógrafo, nuestra diseñadora de imagen. Este de cuatro cuadros con superlana clara. Así. Entonces, no sale. Qué bonito es ese río. Torerito Lulú. Se llama Torerito Lulú. ¿Cómo Torerito? Torerito Lulú, porque como se lo ponía mi hermana Lulú... Que me hace la exo. La Torerita Lulú. Ay, ya no sé ni cómo pone. Lo dejes que ya son santos. Como se te hace así, tómate la cintura. Más arriba. Sí, porque se ve muy recto. Como que hacia atrás, ¿verdad? A lo mejor su brazo abajo, ¿no? Porque se le ve... Es que todo el mundo busque. Gira tus ojos, tus anillos y el resto para ellos. Es el saquito de este... En YouTube se llama saquito rojo. A ver si le puedes tomar la parte de atrás, de la espalda. Para que se vea, porque el inicio de la prenda es ese... Es ese río. Ahí se le ve precioso. Aquí es como con la hilaza metálica. Se ve precioso tejido. ¿Tienes pantalón negro? Yo tengo leggings. Ah, sí, está bien. ¿Lo pongo leggings? Ya quedó. A ver, haz una pose loca. A ver, ¿qué haces? Ah, ¿qué tal la pose loca? Es que yo quiero así... Ándale. ¿Y blusa negra también? Parece que también el pantalón. Están escogiendo las prendas, las modelas, las telas. Ven, nos cierra hasta acá, pero no se van a ver. No, claro. Ah, sí, sí. Yo creo que el marco pongo abajo. ¿Eh? Está ahorita, está ahorita. Sí. Sí. ¿Ahí está? Sí. ¿Veas? ¿Veas? Sí, vos tenés la pose. Para que yo se ponga ahí. Ahorita, esta ahorita te la pongo. miren aquí se está poniendo un chaleco de granizo así modelen porque van a salir en youtube es que hago un detrás de cámaras siempre de la revista que va a salir pero la de río y que son prendas que ya habían salido pero que estamos volviendo a sacar porque las revistas están adoptadas voltea un poquitito hacia mi y ahora si voltea hacia mi ahí derecha exactamente ahora así como está solo fíjate tus hombros hacia mi mi celular no si no se acuerdan que este es tejido con los dedos lo tejen rapidísimo y ya está en youtube está en café en youtube se llama chaleco de granizo así como está tómate el pelo que vamos a hacer y mira queda bien bonita vean muy bonita la capita es tejida con los dedos hasta arriba que tal el chaleco simétrico todo esto es tejido con los dedos no se ocupa gancho ni aguja ¿cuál es esto? ¿cuál es esto? ¿cuál es esto? ajá ahí está eso algunos de los que ahorita se midieron anterior pero este el que tú te midiste anterior tampoco no lleva se teje todo con los dedos y es muy rápido ¿sí? me molesta me molesta si no ha tenido muchachito si te haces tu cabello para adelante por favor ¿cuál? me ha gustado todo el mundo porque está loco yo lo saqué ¿sabes de qué película? la de juegos del hambre si viste que una chica traía un chaleco así nada más como con una manga y de ahí lo saqué y ha tenido mucho éxito se está más bonito ¿la algo? ay, qué locos ok pues aloquet un poco pues no se, nada más igual toma que es como esta, la pita ¿esto es eso que más? ¿algo más? Así, así se va todo Así, uno, dos Otra Ay, que te ve bien bonito Sí, está bien fácil Excelente, la espalda Vean qué tal, Ana ¿Y sabes qué? Que yo lo hice para ahora Para Navidad y Año Nuevo Se agotaba el examen En todos lados donde yo llevaba Es que se hace rapidísimo Y a todos lados donde yo Sí, veo que todo esto que se han medido Es con los dedos Así, así Ah, está tan raro Perfecto Tiene una cara gigante Ay, qué bonito Así como, exacto Qué tal, la Capitana Cristina Tejida con su dedo Bueno Oye, a ver Luego comemos No, 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 no Hay que ser cómodo Ella se va a poner la Capitana Uno, dos, aquí Allá Ahí Perfecto Se ve padrón Sí, mira Sí Voy a llevar ¿Qué tal? Miren, por el lado de atrás Se ve hermosísima Este es un italle Y le queda todo un metro Así que mamá Las pequeñas, 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 pequeñas Peñitas, vejadas Personas muy bienes Personas mayores A todos ustedes Esta Capitana Hay que tejer Ah, eso le falló Está hermosísima Aquí ya estamos Preparando A nuestra modelo Vean Ándale El detalle a lo mejor podía ser el flequito. Sí, también. Voy a tomarte el. Puedes montar. Y encima de todo. Tómate una de las que tomabas así. El ensamble de lado. ¿Qué? ¡Ay, carajo! Es también tejido con los dedos. ¿Cuál es el yugus? Ándale. Ábrelo un poquito para que se note. ¿No tanto? Ahí. A ver, pues súbelo. Muy bonito, vean. Ahora se estresan muchísimo todo este tipo de ensamble. Como asimétricos. Acá muy padre. Muy bonito. Aparte este tejido con los dedos es rapidísimo, rapidísimo. Lo pueden tejer con el estambre calesa que tenemos en este. Yuki ya está, pero se tiene un cuento cerrado. Ahora se los voy a subir con el cuello abierto. Se llama poncho de borrellita. Así se llama el tutor. ¿Por qué no queda este? ¿La una? ¿Sí? ¿Por qué? ¿La una? ¿Por qué? ¿Pero yo me digo... ¿Pero un vas para acá? Ahí. A ver. Uno, dos, tres. No, pero aquí está bien. Ay, vean qué padre. Me voy dando todo lo viniendo. Vean qué torerito mar. Está precioso. Es con río y lentejola. Vean, está tan bonito. Está sencillísimo, pero vean qué bonito. Vean qué padre. En sus toreritos mar. ¿Te acuerdan que la otra vez lo presentamos con un vestido de verano? Entonces ahorita le estamos dando otra opción para que lo luzcan. Burbujan. Uno, dos. ¿Y qué tal? Tenemos con la misma modelo. Exacto. Ahí. Uno, dos. Y aquí se están preparando. Ella ya va a modelar la palestina de Martín. Y esta chica va a modelar un torerito que está hecho con extra de folclórico. Y ya me lo habían pedido porque estaba una vez colgado en la tienda. Y la gente lo vio y me dijeron que querían que lo se vea en YouTube. Pues ya va a salir en la revista. Y posteriormente lo vamos a sacar en el canal de YouTube. Vean qué bonito. Se vea muy moderna. Está chistoso, ¿no? Se lo pueden hacer también a las niñas. Y si ustedes quieren lo pueden hacer muy largo. Un asamble inteligente, tenido inteligente. Que ustedes van tejiendo y que no necesitan hacer contada ni nada solito. Se va formando la greca. ¿Ya vieron qué padre? Hay unos colores increíbles. Se ve muy bonita la palestina. Está hecho un triángulo. Pero primero se hace la mitad de uno y luego la mitad de la otra. ¿Los dos? No, no al revés. ¿Los dos? 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 Es la misma forma de ponérsela hacia delante. De ladito la pueden usar. Ándale, sí. Así está perfecto. ¿Cuál es un pasito? El color es muy, muy combinado. Ahí. Es muy bonito. Aguántame dos. Uno, dos. Mírame. Está discreto. Está bien. Miren qué tal la capita seria. Sí, se le ve muy bonita la chica. Qué padre. Acuérdense que esta es mágica. Esta la van tejiendo. Es que esta se teje y es así de chiquita. Y llega un momento en que sueltan los puntos y se hace así. ¿Cuál? Esta capita. Nadie puede creer cómo se teje. ¿Cómo se hace cómo se teje? Es con dos agujas redondas, pero haces un pedacito así como de uno a cinco. ¿Por qué sí les he visto? Y a la mea hora sueltas la mitad de puntos y crece. ¿La espalda? Se ve muy bonita. ¿El par de ahí? A la gente le gusta porque siempre estás cuidando que no se te vaya el punto. ¿Y el suete? ¿El chaleco? Ajá. Es que como que te queda un poquito grande. ¿Así? Ajá. ¿De un lado te puedes pasar un echocito para atrás? Dos prendas. El chaleco de dos ruedas y la gorra luce. ¿Qué? 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 Cambia el peso y pierna? ¿Cuál? ¿Cuál? Para allá. Miren, esas son dos ruedas y bonititas. Miren, aquí va la unión de las dos ruedas. Entonces, facilísimo. Está muy bonito. Y este tutorial nada más que yo lo hice para el 15 de septiembre. Le hice tres colores. ¿Qué? ¿Así? Y se llama chaleco tricolor. En cadeneta, pero posteriormente con río y con plan de metálico. Se le ve bien bonita. Está bien fácil y es una de las prendas próximas para subir a YouTube. ¿Qué? 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 No, estoy seguro que es la impresión. Ajá, porque se ve impresión. Hasta las hojas se ven, hasta las hojas se ven como moraditas. No se ve blanco. Sí, estábamos viendo que los tonos del estame no se ven. Este está padrísimo. Este es de puntada de cocodrilo. Este ya está en la red, ¿eh? Este ya está en YouTube. Se llama Pechera de Angorita Gold. Está súper bonita. Parece que está bonita, ¿eh? A poco no está padre. Sí, fueron 40 prendas. Y fueron muchísimos cambios. Oye, ¿qué tal que se nos olvide el collar? Pero todo es que mejor presentemos una revista de puros collares. A las que se les ha gustado mucho. Ya tengo como seis. Voy a comprar. Ahorita se están usando. Abre porque es chiquita y en la mañana te haces un poco de fresco, te la pones. Y al ratito, rum, papá afuera y no andas cargando tanto. Es como una pechera. También te lo puedes poner con arriesgo. Este le puse, este, cuellito Chicago porque hace 15 días estuve en Chicago y todo el mundo lo quiso hacer. ¿No te crees? Ya pues te viajas a dar clases. Ay, sí, viajó muchísimo. Bueno, sí, es bien bonito. Pero ojalá tú llegas a todo el mundo. Y el tejido con los dedos es el que me ha abierto las puertas. Sí, sí, como terapia. Yo hablé mucho de la terapia, de la lanaterapia le pusimos. Y entonces me contrataron de asilos de ancianos para que lo trabajáramos con las personas. Dijimos, asilos de ancianos increíbles. O sea, lujosísimos de gente. Tejen para memorizarlos. Ponemos tres tejidos. Memorizaban uno, dejaban ese otro otro para que estuvieran agilizando su mente. Y luego hablé, porque yo soy educadora, ya no es jubile, pero hablé de cómo desarrollar en el niño todas sus habilidades por medio del tejido. Yo a mis niños siempre les puse tejido en preescolar y me contrataron de escuelas judías para que capacitara a las maestras que se llevara a salir el tejido en preescolar, ¿tú crees? El floreto, el chaleco, ¿cómo le pusimos en dito ya no? Está bien bonito. Con el alza metálica, ¿cúrense? Cariño. ¿Ah, sí? ¿Están ves, cariño? Está bien, cariño. Lo voy a hacer un poquito de... Me encantó, vean. Adelante se forma una flor. Ya le van a quitar tantito brillo, porque luego reflejan. Me quedó mejor esto. Sí. ¿Y después? Ay, sí. Qué padre. Ay, los tirantes. A ver, ¿qué tal? La espalda que se ve. No tome de arrugada. A ver, en este... Ajá, como que te la jalas un poquito de los hombros hacia el frente. Para que se vea bien la espalda. A ver, ahora... Ándale. Ándale. Sí, para que se vea bien la... Se ve muy padre. Acuérdense que esto... Puede ser bien el frente. Puede ser sin manga con manga. Más larguito, más corto. Inclusive hasta la flor se puede hacer de otro color. Queda bien bonita. La flor de otro color y todo lo demás se nota. Queda muy padre también. ¿No? No. ¿Ok? ¿Ok? Gracias.